Voy a saludar a la Presidenta del Consejo Escolar de General Paz, la señora Carmen Ruiz. Caigo siempre en lugares comunes cuando hablo con Carmen, como me pasa con otros invitados, ¿no? Hay gente con la que uno siente que siempre sale una buena nota porque habla con gente que sabe de lo que habla, sabe de qué se trata el lugar que ocupa. No es tan simple en la Argentina entender esto. Bueno, Carmen es de las personas que llegó a un lugar para lo que está plenamente apta. Y a partir de esto, todo lo demás es bastante más sencillo. Y yo estoy ocupando un lugar de periodista para el que no estoy tan apto, porque ayer me ha mandado información el Consejo Escolar con algunos temas que sé que son importantes. He tenido alguna consulta de personal, de gente de la comunidad educativa preguntándome por eso. Y yo en realidad apenas, todavía no se lo he pasado ni siquiera a la producción del portal de Grupo Tiempo que me dice, pasame la información del Consejo que la tenemos que subir a Grupo Tiempo Digital. Bueno, así que confieso, no conocé esas novedades importantes y por eso apelo a la generosidad de Carmen para que nos informe debidamente, empezando por mí. Buen día, Carmen. Gracias por atendernos. Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a vos por el espacio siempre. No, no, no. Ocurre, Carmen, te digo la verdad, que cuando ya tenía ganas, siempre tengo ganas de tener actualizado a la tarea de ustedes, periódicamente hablar con ustedes, porque es una tarea que valoro muchísimo, que me parece de altísima responsabilidad y entonces hay que darle el lugar que después me permite por ahí algún día hacer alguna crítica también cuando me parece que algo no está bien. No es el caso con ustedes hasta ahora, pero el derecho a hacer alguna crítica es cuando uno le otorga todas las posibilidades de informar y de explicar a los funcionarios, ¿no? Y este, así que estábamos pensando en eso y me llegó este envío de ustedes ayer que vos me dirás de qué se trata. Bueno, bien, te comento. En realidad lo que nosotros compartimos ayer es una capacitación que se brinda al personal auxiliar del distrito. Generalmente se hacen, se vienen haciendo capacitaciones. Esta capacitación precisamente está a cargo de la licenciada en nutrición, que es la nutricionista que nosotros tenemos trabajando acá en el distrito. Está a cargo de ella y está destinada a todos los auxiliares, ¿sí? Te aclaro que con razón me llegaron ya a esta altura seis o siete mensajes de auxiliares que me dicen, tenés la información, cómo es, son dos horas, preguntá si aquellas que trabajamos en ese horario se nos concede el derecho de poder hacerla. Bueno, todo esto me están preguntando. Bien, perfecto. Esta capacitación se llama Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar. En realidad los auxiliares sería importantísimo que lo pudieran realizar, por eso es que se destinaron dos turnos, ¿sí? Pensando en esto que vos me preguntabas recién, si por ahí trabajan en el turno mañana, pusimos en ambos turnos para que tengan la posibilidad y todos puedan inscribirse y hacer este curso. Primero porque los prepara para quien esté a cargo de una cocina o que tenga que manipular alimentos, porque es de esto que se trata este curso, y también les otorga un certificado que les da puntaje al momento de tener que anotarse en el listado. Bueno, los encuentros van a ser de manera mixta, algunos encuentros de forma presencial y otros de forma virtual. Se van a llevar a cabo... ¿Lo presencial, qué periodicidad tienen una vez por semana? Son siete semanas, sí, hay tres encuentros que son los presenciales, que son el 5 de agosto, el 19 de agosto y el 26 de agosto. Después los otros los van a ir acordando con la profesora, ¿sí? Reitérame lo de los dos turnos, ¿en qué horarios ya están establecidos los horarios? Bien, los turnos son, durante el turno mañana es de 9 a 11 horas y el turno tarde de 14 a 16. Se van a llevar a cabo en la escuela secundaria número 2, ex colegio nacional. Si, por ejemplo, alguien, no sé si hay alguien que tenga, no sé si alguna auxiliar tiene de 10 a 16, le dan una hora, una cosa así. Sí, seguramente se concede un permiso por parte de la institución para que lo pueda realizar. O por ahí alguien llega muy ajustado, porque hay auxiliares que tienen 15, 20 minutos de viaje de una escuela. Claro, sí. Y eso va a estar todo contemplado. Te digo que tengo consultas de eso. Sí, sí, sí. Eso está todo contemplado. La idea es que todos puedan realizar esta capacitación. Por eso mismo se pensó en dos horarios. Los presenciales, ¿dónde van a ser? En la escuela secundaria número 2, colegio nacional. Perfecto. Y ahí en el comunicado que nosotros compartimos, que también está en la página del Consejo Escolar, van a encontrar dos links, tienen que entrar ahí, hay uno para el turno mañana y uno para el turno tarde. Para inscribirse. Para inscribirse. ¿Hasta cuándo tienen tiempo, Carmen? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tienen plazo para inscribirse? No, el plazo sería hasta antes de comenzar con las clases. ¿Están lunes 5? ¿Hasta el 5? Claro, sí, hasta el 5 a la mañana, por eso es el día anterior. Sí, o el viernes. La idea es que no esperen a último momento, pero que bueno, por ahí en caso de que pase, no tiene una fecha de cierre la inscripción. Bueno. Bueno, Carmen, esto es más o menos todo lo esencial para esta información. ¿Podemos pasar a otras cosas que seguramente están realizando? ¿Cómo viene en general el año lectivo? Bien, venimos trabajando bastante. Yo antes de continuar con eso, lo que te quería decir también con respecto a auxiliares es que está abierta la inscripción a partir del 1 de agosto. Y para todos aquellos que estén interesados en formar parte del listado para poder acceder a un cargo de auxiliar. ¿Por qué hay vacantes? Perdón. Digo, sé que me aparecen nuevos vacantes o no. No, en realidad esto se hace todos los años, esta inscripción, se hace para después figurar en el listado y poder acceder a algún cargo cuando salen. Cuando ya hay. Por ahí no son cargos largos, pero sí hay suplencias, generalmente en la semana salen suplencias de tres días o más días y se cubren con el personal que está en el listado. Carmen, a propósito, ¿cómo está el plantel de auxiliares? Digo, ¿hay inscritos en cantidad suficiente como para atender cualquier demanda? Sí, sí, tenemos un listado bastante amplio, diría. Tenemos un listado, cuando son suplencias, tenemos dividido en tres. Tenemos el listado de ranchos, el listado de Villanueva y el listado de Loma Verde. Si en la escuela 14 de la localidad de Loma Verde sale una suplencia, se utiliza ese listado, el de Loma Verde. El de Loma Verde. Y si sale un cargo provisional o temporario, ahí sí se utiliza el listado general que están todos los inscritos. Pero sí, tenemos siempre gente interesada en cubrir cargos. Bueno, hablame un poquito de cómo hace tiempo que no hablamos. Cómo se viene desarrollando la actividad en general del consejo, cómo está el tema, sobre todo el de los comedores, que me parece que es el tema primordial que atienden ustedes porque la situación hace que la alimentación de los chicos sea prioritaria, ¿no? Perfecto, sí. Es así. Bueno, nosotros con Comedor justamente ahora durante el receso llegó, nosotros contamos, vuelvo a reiterar esto, contamos con los fondos que nos llegan de provincia, ¿sí? Sí. Fondos destinados para el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, y nosotros somos los encargados de licitar, de trabajar con los proveedores, de hacer las compras. Entonces, durante el receso nos llegó un aumento a estas prestaciones que veníamos con un monto manejando desde el inicio del ciclo lectivo, y ahora, bueno, llegó un aumento en lo que es desayuno, merienda, comedor. Qué bueno. También para los módulos mesa, que son las cajas de alimentos que se entregan todos los meses a las familias que lo necesitan. Así que, bueno, lo que estuvimos trabajando durante estos días es en una mejora, al tener un pequeño aumento, realizar una mejora en lo que es el servicio, tanto para desayuno, merienda, como para comedor. Lo que tiene que ver con el servicio de comedor, yo creo que venimos bastante bien. Debe ser, Carmen, porque, a ver, lo voy a decir en un fardo, porque no hay ruido. Claro. Viste, cuando algo empieza a andar más o menos, ya nosotros somos la caja de resonancia. Llega todo. Y, no, cuando nadie dice nada es porque todo anda más o menos bien, ¿eh? Así que, te transmito, te transmito eso. Siempre, obviamente, que hay cosas que escapan, pero que, bueno, uno trata de que eso no ocurra. A veces suelen haber cuestiones, situaciones, pero todo tiene, para todo llega la solución. Así que, en ese sentido, creo que venimos trabajando bien. Te pregunto, alguna vez, y también debe estar medio arreglado porque no escucho nada, pero, ahora me aparece decir que alguna vez escuché que había algunos problemas, es más, no sé si no lo charlé con tu compañero y amigo, el señor Díaz. Pipo. ¿Había algunos problemas edilicios, algo así, con el comedor de la Escuela 1? Yo, alguna vez, recuerdo, este, con el techo, me parece que había algunos problemas. Yo no sé si afectaban en el comedor solamente. No, lo que tiene que ver con problemas edilicios, sí, teníamos filtraciones de agua, puede ser, respecto, sí, puede ser con eso. Bueno, este, también tuvimos un tema en la cocina, que se filtraba agua para lo que es la parte de los camarines del salón de acto, y, bueno, que ahí ya estuvieron trabajando, y, bueno, se sigue trabajando con respecto... ¿Está todo reparado eso o todavía quedan algunos...? Mira, hace unos días nos llegó una notita, que aparentemente otra vez había vuelto a filtrarse agua, no sabemos, este, tenemos que, estamos a la espera de que el proveedor vaya a ver, no las filtraciones de los techos, esa es la parte que se hizo el arreglo el año pasado, dio resultados porque hasta el momento no hemos recibido ninguna crítica de eso. Lo que sí nos falta es la otra parte, que, bueno, ya tenemos comprada la membrana, hicimos la compra, ni bien, no llegaron los fondos, así que en algún momento de este año lo van a estar colocando. Pasó justamente con las lluvias fuertes que tuvimos, porque después, si llueve de forma normal, no ocurre que se filtren los techos, pero, bueno, tuvimos esas lluvias muy intensas que aparecieron varias instituciones con ese problema. Por eso es como que estuvieron en varias instituciones trabajando, y, bueno, nos queda todavía terminar la parte de la primaria 1. Viste que tengo pundería, ¿eh? Sí, sí, estás bien informado. Bueno, y algún proveedor dejó de trabajar, por ejemplo, en Loma Verde creo que se cerró, esto lo sé por afuera de la comunidad educativa, pero se cerró un histórico comercio, que me parece que era proveedor de la 14... Sí, tuvimos un negocio que lo teníamos como proveedor y este año dijo que ya no seguía con él. Creo que cerró. Sí, cerró. Bueno. Cerró. Así que, bueno, ahí, nada, ellos mismos nos pasaron contactos de otros proveedores y conseguimos rápidamente. También desde ahí, desde la localidad de Loma Verde. También de Loma Verde. La idea es que sean proveedores del mismo lugar porque nos facilita un montón de cosas. Por ahí el hecho, no sé, de que les falte algo, alguna mercadería, algún producto, la escuela se comunica con nosotros, llamamos al proveedor y, bueno, se soluciona rápido. Si fuese de acá de ranchos, bueno, el hecho de que tengan que llegar y llegar hasta allá ya es como, es una complicación más, ¿sí? Por ahí hay cosas que se necesitan para el momento. Por ahí lo que nos falta en Loma Verde, Villanueva, son proveedores con respecto a electricistas, gasistas, plomeros... Bueno, te digo, con suerte que tienen en ranchos. Sí, 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 tenemos y cada vez que lo llamamos van, pero bueno... Este es un país raro, Carmen, donde todos nos quejamos de la falta de trabajo, pero si salís a buscar en todos los oficios, salís a buscar un carpintero, en lo privado digo, salís a buscar un carpintero, un herrero, un gasista, un plomero, te dicen, mira, estoy lleno de trabajo, puedo ir el mes que viene, puede... ¿Qué sé yo? Este, me imagino lo complicado será para ustedes si tienen una urgencia. Y sí, ¿viste? A veces nos pasa eso de que necesitamos ya, y bueno, ya están todos ocupados porque el proveedor que es el electricista, el gasista, no solamente trabaja para Consejo Escolar, sino también tiene su trabajo particular. Sí, pero además con cosas que generalmente demandan urgencia. Claro. Porque si tenés un problema de gas, estás en un riesgo. Si tenés un problema de agua y la necesitas, son demandas que uno cuando aparece el problema hay que arreglarlo. Tal cual, sí. Y ocurre como en nuestra casa, viste que a veces necesitas y bueno, no conseguís a nadie y lo necesitas para estar. Sí, sí, velo a mí. Ahora después que te cuente, me va a venir una factura millonaria. Pero que acá, en el estudio, teníamos en un barrio una canilla de esas viejas, ya que no cerraba bien, con pérdida de agua. Y estuve un mes y medio para conseguir que alguien viniera a no arreglarla. No, les pedía, vení por lo menos clausurámela, que no pierda más. Ah, así que bueno, hemos logrado que la clausura, después de un mes y medio, un mes y medio, cinco minutos tardan en hacerlo. Yo me imagino, esto en algún edificio de ustedes, tenés una pérdida grande de agua, que se yo, y decís, necesito hoy que vengan. Bueno, ¿cómo han andado con y cómo anda con el tema de calefacción en todos los edificios, sobre todo los establecimientos rurales y demás, en este invierno que pareciera que se va yendo? Bien, y bueno, estuvimos con algunas complicaciones en establecimientos rurales, más que nada, porque bueno, como vimos, la helada era muy grande y tuvimos algunos establecimientos que hasta el gas se congeló. Se congeló y no, no, no pudieron, estuvieron con un día, tuvieron que suspender las clases porque no había forma de, no tenían gas, no tenían calefacción, no tenían agua, pero bueno, ya eso es como, escapa a poder dar una respuesta. Pero bueno, está bueno, está bueno explicarlo y aclararlo. Sí, 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 tuvimos esas situaciones y después, bueno, el tema de los calefactores, que más allá de que hay muchas instituciones que han recibido el año anterior calefactores, pero bueno, generalmente siempre están necesitando la reparación, el arreglo, porque bueno, por ahí el gasto más grande que hemos tenido este último tiempo es esto, la reparación, el mantenimiento de lo que es los calefactores. Carmen, este, aprovecho de estar charlando con vos para dar una noticia que no hemos dado todavía aquí. Sí, ha dejado su cargo y se ha jubilado la inspectora general del distrito. Sí. Pese a que no ha habido ningún comunicado oficial, la señora inspectora, este, y con nosotros, esto corre por mi cuenta, con nosotros, no fue muy abierta para, para dialogar. Tampoco nos avisó que se iba, este, y digo, esto, en realidad debería tener poca afectación con ustedes, pero te pregunto que tiene algún significado que la inspectora general del distrito, este, se, este, se haya jubilado. Se haya jubilado y, este, yo no sé si está designado o designada, digo designado porque me parece que el candidato principal es, este, es un inspector, pero no sé si está designado ya. Bueno, en realidad nosotros, este, sí tenemos un trabajo de forma articulada con lo que es jefatura distrital. Sí. Este, y lo veníamos, la realidad es que lo veníamos, con ella veníamos trabajando muy bien, igualmente con el municipio, este, pero con jefatura distrital es por ahí con quien más, este, se realiza un trabajo mucho más, este, fuerte, este, o sea, con nosotros, este, teníamos muy buen, buen vínculo, este, así que, bueno, esperemos que quien ocupe ese lugar, poder seguir trabajando de la misma manera, ¿sí? Este, todavía no sé, creo que no hay, no sé si hay nombres, este, como vos decías, pero estos días, bueno, están las inspectoras de los distintos niveles y modalidades, quienes están, quienes están cubriendo ahora en este momento a la jefatura, así que nosotros seguimos trabajando con ellos, este, hasta que se designe el nuevo, o la nueva jefa distrital. ¿Qué, este, esto te lo pregunta vos como, como docente, como conocedora, qué, cuánto tiempo puede pasar para que llegue esa designación? No mucho. No, yo creo que va a ser pronto, creería que va a ser pronto. Esto, esto por ahí es, bueno, sí, vos, este, es el municipio quien debe tener la información, yo solamente, por ahí, uno va escuchando, y lo que vos decís, que por ahí puede hacer, este, inspector, lo mismo escuché, pero bueno, no tengo una información, este... Nosotros a veces, a veces acertamos, viste, tenemos una suerte a veces para las noticias, eh, este... Veremos quién llega al distrito. Bueno, qué sé yo. Será bienvenido. Algunas antenas miran para verla, ¿no? Ah, no sé. Este, bueno, y, bueno, y el cuerpo en sí, ¿cómo funciona entre ustedes? La verdad es que trabajamos... ¿No se peleó alguien con alguien, un consejero con otro? ¿Cómo? ¿No se han peleado algunos con otros? No, no, no. En realidad, en Consejo Escolar lo que sucede es eso, eh, eh, la realidad para que funcione tenemos que trabajar en equipo los cuatro, sí, porque el trabajo que nosotros hacemos es para los estudiantes, sí, para los niños, para las niñas que transitan la escuela, y tenemos todos el mismo propósito, sí, poder brindar las condiciones, atender las necesidades que van surgiendo, y todos pensamos en lo mismo, así que no tenemos diferencias en ese sentido. Así que yo creo que, bueno, sí, el trabajo se realiza muy bien, y el vínculo que tenemos también es muy bueno. También con el resto de Consejo Escolar, nosotros tenemos también los chicos de La Cuadrilla, que son tres, que también realizan un trabajo que es para destacar, ellos son los que se realizan de pintar, se encargan de realizar la mano de obra de pintura en las escuelas, de arreglar, eh, por ahí, sí, cosas que no son, que no necesitan de un proveedor, este, no sé, de un electricista, eh, cuando son arreglos así chiquitos, eh, siempre los tenemos a ellos disponibles, así que, bueno, aprovecho también para agradecer esto, si el trabajo de todos los que conforman el Consejo Escolar, también agradecer que seguimos contando con la ayuda siempre desde el municipio, ya sea en donación de pintura, en la movilidad para los chicos cuando tienen que ir a las escuelas rurales, los chicos me refiero a, a la cuadrilla que tenemos que van a pintar por ahí las escuelas, eh, y siempre están para todo lo que necesitamos, eh, nos sentimos acompañados, este, siempre desde el municipio. Bueno, este, Carmen, eh, ahora cerrando la nota, te voy a dejar algo, te voy a charlar cuando te he designado el nuevo, este, jefe digital, o, o inspectora, este, general, eh, como, como inquietud, que me, me, me parece que, este, es un clamor casi de, de parte de la sociedad y que tiene que ver, naturalmente también hay que hablarlo con el municipio, tiene que, que ver con los actos oficiales, sobre todo en fechas patrias, en época invernal. Sí. Esto no sé, que, que es cuando más actos hay, porque viene lo del 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, este, y actos oficiales que, en general, paso en ranchos, se realizan por una cuestión, qué sé yo, cultural o de costumbre, se realizan en horario matutino. Digo porque en distritos vecinos se hacen a las 2 de la tarde, y cambia la cosa. Eh, vos que, que, que sos maestra de, 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 de alma, y maestra rural, y que conoces el campo, y sabés lo que es viajar desde el campo hasta el pueblo, digo, ¿qué sentís cuando ves por ahí un 20 de junio los chicos de establecimientos rurales viniendo a las 8 y media de la mañana para estar con la banderita en la plaza? Eh, ¿no es un tema charlable esto desde el lado de los niños y, y, y ver si entre todas las partes del municipio que lo organiza, la inspectoría general, todo, decir, bueno, o cambiamos los horarios, o, o por ahí evitamos que vengan, este, los, los niños. Lo tiro como inquietud que naturalmente recibo de, 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 de mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que sería un tema para, para poner en la mesa, me parece que, que es cierto esto que vos decís, tener, o los chicos mismos de acá, de, de, si bien no tienen que trasladarse, pero bueno, estar ese rato, eh, en el acto, este, eh, y es, más que nada este invierno que hizo mucho frío. Este, la realidad es que sería un tema para, para poner en la mesa y poder conversarlo. Yo creo que no, no, no creo que, que, que exista un problema para, este, poder cambiar los horarios, pero es algo que, que está bueno que lo plantees, este, y es algo para tenerlo en cuenta, por ahí para conversarlo en alguna reunión que tengamos, este, y, y ver si se puede modificar eso. El último lo hicieron adentro del salón de actos de la escuela 1, porque la realidad es que hacía demasiado frío. Pero bueno, si se tienen que trasladar en las zonas reales, también podría ser. Terminó quedando chico, no entraban las banderas. Este, quedó desprolijo. Sí, sí, viste que por ahí se hace chico, era mucha gente, y bueno, este, no había comodidad, porque era mucho, había muchas banderas. Sí, ahí es donde te planteas por ahí, ¿para qué hacer venir tanta gente y que después no tenemos lugar ni dónde ponerlo? Claro. Me parece que, que merece que todos, viste que la vida es tratar de mejorar, no, 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 se quedarse en la crítica, sino ver cómo cambiarlo. No, no, pero como te decía, esto que vos decís, este, está bueno para tenerlo en cuenta. O sea, son críticas que suman. Es lo que uno escucha de la gente y que uno ve. Y además, a mí me genera otra cosa, este, Carmen. Te digo, todas estas fechas, este, son de, de alta importancia en la formación del ciudadano, porque son fechas que refieren a importantes episodios históricos. Y, este, a mí me da la sensación, Carmen, que el chico, en esa etapa formativa, este, cuando, cuando va metiendo valores en sí, si le damos esto, entra a pensar, dice, 20 de junio, día de la bandera, me hacían morir de frío, caral, diablo, el grano. Sí, sí, sí. Me parece que le generamos el lugar de una situación de cariño, de adhesión, de recordar esa fecha con cosas. O de aprendizaje, pasa a ser de sufrimiento. Claro. Dice, ¿de qué te acordás cuando eras chico? Del 20 de julio, del 25 de mayo, del 9 de julio, que me mataban de frío. Y me parece que va en contra del espíritu que debería generar esta fecha, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, es un tema para, para trabajarlo y para plantearlo. Lo dejo, lo dejo como inquietud, sé que lo vas a saber transmitir. Bueno, bueno, sí, sí. Carmen, te agradezco profundamente, no sé si te queda algo para decir, cerrar la nota vos. No, no, agradecerte el espacio nuevamente, y bueno, el Consejo Escolar está siempre disponible, cualquier inquietud, cualquier duda. Lo sabemos. Nos pueden llamar, sí. Lo sabemos, ¿eh? Gracias, Carmen. Bueno, no, gracias a vos. Saludos, saludos a todo el equipo. Saludos, adiós, chao, chao. Carmen Ruiz es la presidenta del Consejo Escolar de General Paz. Hemos charlado de temas que me parece que son de interés, sobre todo para la comunidad educativa y para la ciudadanía en general.